Muchas gracias por tu reporte, Francisco. Seguimos con ese partido, el PRD, y es que ellos advierten que van a expulsar a los legisladores que se aventuren a negociar una posible repostulación del presidente Leónel Fernández, mientras el PRD y los legisladores que siguen al precandidato presidencial peledista Danilo Medina rechazan la reelección, se incrementa la cantidad de congresistas que apoyan al presidente Fernández. Eso sería algo imperdonable que un diputado vote por la reelección en caso de que el gobierno se decida a someterla. Yo soy de los ciudadanos y de los peledeístas que entienden que el momento por el cual está pasando el país necesita una continuación del presidente Fernández. Yo mantengo mi compromiso hasta el 2012 con Danilo Medina, punto, punto. ¿Y del 2012 para él? De lo otro, bueno, depende. Si lo hace bien, seguiré con él. ¿Ah, porque él lo hace presidente? Definitivamente. No me cabe la menor duda. Y eso es lo que hablan, de eso hablan los vientos. Uno, que el que no se... En torno a la eventualidad de que el presidente decida buscar una nueva repostulación para el 2012 en medio del rechazo del PRD y la gente que sigue a Danilo Medina. El presidente del partido Unión Demócrata Cristiana afirmó que por esa terquedad del partido de la liberación dominicana, el bloque progresista ha perdido mística por lo que pidió al presidente Fernández poner frenos y llamar a la cordura. Luisa Costa Moreta planteó que todos los partidos integrantes del bloque progresista participen activamente en la elección del candidato presidencial que postulará el PLD y sus aliados para los venideros comicios del 2012. No, nosotros estamos ejercitando nuestro partido para ir solo, aliado, como sea. Sobre todo yo entiendo que en las próximas elecciones van a haber dos vueltas. Entonces nosotros tenemos que dar la oportunidad al partido y al pueblo de nosotros participar como boleta inicialmente solo. Entrevistado en el programa matinal, el presidente de la Unión Demócrata Cristiana, Luisa Costa Moreta, se manifestó a favor de que el bloque progresista se mantenga de cara las próximas semanas ya que ha contribuido al triunfo electoral del PLD y sus aliados. Gracias.